En la guerra de tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, imposible llevarme de frente y poder ser parte de tu mundo. En la guerra de tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, imposible llevarme de frente y poder ser parte de tu mundo. En la guerra de tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, no es garantía, que de tu miedo te rime la mar. En la guerra de tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, no es garantía, que de tu miedo te rime la mar. En la guerra de tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, no es garantía, que de tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, no es garantía, que de tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, no es garantía, que de tu mente, cada vez que tú y yo estamos juntos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!